octubre herrera nos habla del slum el equipo y su aspiración a estar nuevamente en el juego de estrellas la gente ve lo que lo que pasa en el presente y bueno si está un poquito en el gol pero por favor le dio esta serie salimos de eso como como se ajusta un pelotero de la calidad tuya para salir de un slum pero siguiendo trabajando adentro en el que y vení con la mente positiva para juego con la mente nueva y hacer lo que está haciendo en el mes de abril y para que la cosa sea para mí no gracias a ellos tenemos un equipo de años buena química buena buena pelotera protección jóvenes pero también tenemos una gracia o tomando el buen béisbol y vamos para nada este va a seguir dando mi pelota duro y espero que los fans me apoyen bastante y voten por el torito acá vamos para allá con los favoritos